Bueno, muchísimas gracias para ti, Maidilín, por estar con nosotros en esta tarde y compartir también los últimos temas de impacto directamente desde la provincia de Mayabeque. Igual que Alex, el próximo lunes les estaré esperando con mucho más. Bueno, ya estoy aquí en sala de entrevistas. En esta tarde lo hemos adelantado desde que comenzó nuestra emisión y es que medios de prensa por estos días destacan en diferentes plataformas digitales, también en nuestro propio canal de televisión, el hallazgo de una caverna situada en los límites. Del Geoparque Viñales, en la provincia de Pinar del Río. Se trata de un esqueleto articulado de un reptil marino con la novedad de que apareció en rocas de 20 millones de años más jóvenes que el anterior, eso sí lo aclaramos ahora. Sobre todo aquí tenemos ahora la oportunidad en exclusiva de buscar otros elementos de este tema y hoy precisamente nos acompaña en nuestro espacio el doctor en ciencias. Geológicas, académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, Manuel Antonio Iturralde Vinén. Es un gusto contar con su presencia en la tarde de hoy. ¿Cómo está? Yo bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acceder a la invitación y compartir con toda nuestra de la audiencia esta noticia que hoy también pues nosotros nos hacemos eco, sobre todo por el impacto que representa. Una gran novedad de este hallazgo es que apareció, ya yo lo decía, en rocas de 20 millones de años más jóvenes que la anterior. ¿Es así? Sí, exactamente. En Pinar del Río han aparecido muchos restos fósiles de reptiles marinos, incluso también de un dinosaurio y de dos especies, o posiblemente lleguen a ser tres, de heterosaurios. Es decir, que ahí se conoce una fauna de estos animales del jurásico, de la era mesozoica. Lo que pasa es que generalmente aparecen fragmentos sueltos en unas rocas que tienen alrededor de 160 a 165 millones de años de antigüedad. Es un nivel que, dicho sea de paso, en otros lugares no hay. Fíjense que interesante, aquí tenemos esta casualidad de que tenemos esta cápsula del tiempo llena de fósiles. Tienen muchísimos fósiles que a través del tiempo se ha ido descubriendo y desarrollando publicaciones sobre ellos. Por ejemplo, esta revista que está aquí, es una publicación que ahora está pendiente de una nueva edición más actualizada, que vamos a tener que volverla a actualizar antes de que salga para poder incluir este descubrimiento nuevo. Trae toda la fauna de esa época de 160 mil años atrás. Pero, ¿qué sucede? Este nuevo hallazgo hasta ahora no había sido encontrado nada como esto. Es decir, primeramente nunca se había encontrado un esqueleto articulado. Siempre aparecía una vértebra, dos vértebras, lo máximo cuatro vértebras, un fragmento de cráneo, por un lugar de cráneo, en otro lugar lejano, una mandíbula que podría ser de la misma especie, pero a lo mejor no, por lo menos del mismo animal no puede ser porque están a kilómetros de distancia. Así siempre todo aquello del jurásico este superior, que se llama oxfordiano, pues apareció fragmentado, por distintas causas que no vamos a entrar a analizar aquí porque este es otro tema. Pero en este caso aparece entero, es una cosa para nosotros, para los cubanos, es muy interesante porque es un primer hallazgo de tipo. Segundo, es que la edad de las rocas estas nunca había sido fértil para ese tipo animal. Él se encuentra contenido en un lodo, en un lodo orgánico que se convirtió en roca en un tiempo. Eso es lo interesante, eso es un lodo orgánico, perdón, que se formó en el fondo del mar Caribe, cuando el mar Caribe no era el Caribe actual, sino era un canal de agua entre el océano Índico, pasaba por todo el océano Atlántico y entraba al Pacífico. Fíjense que hay especies de estas que se han encontrado en la India, se han encontrado en Europa, aparecen en Cuba y siguen apareciendo en América del Norte, incluso en Argentina, y eso da la idea de cómo se movían estos animales por todo el mundo. Y esta especie que aún no hemos encontrado aquí, la especie aún no sabemos cuál es. Digo, el grupo que hemos encontrado aquí, la familia esta de ictiosaurios, que hemos podido llegar a identificarlo hasta ahora, como un ictiosaurio, falta identificar más detalles, qué género, qué especie, en este momento estamos en proceso de trabajo, esto es un adelanto, pues también se movía por todos los océanos y es muy interesante. Entonces este hallazgo viene a entregarnos una información nueva sobre un intervalo más joven de los que habían antes. ¿Esto qué pasa? A la vez abre una puerta, dice, bueno, en esta roca tenemos que seguir buscando. No en el mismo lugar, sino en otros lugares donde también se encuentran esas rocas de esa misma edad. Ahí está el truco. Es decir, uno dice, bueno, si en un lugar, en la roca tal, apareció este tipo de animal o ese tipo de fósil, pues vamos a ir a otras localidades donde aparecen las mismas rocas y vamos a seguir buscando y a lo mejor aparecen restos, porque en la paleontología hay un poco de ciencia y un poco de suerte. Y a veces la suerte es más que la ciencia. Es la propia ciencia. Porque uno dice, bueno, ya yo sé qué roca es, ahí voy a dedicarme a buscar y puedes buscar y buscar y buscar y no aparece nada. Eso nos ha pasado en algunos casos, en otros da resultados. Esa es la ciencia ocupada. Pero a veces, como en este caso, René Dópico, que es el dueño de la finca donde está el hallazgo, resulta que él iba con un visitante que tenía allí y fueron junto a la cueva y le dieron, pero no, vamos a entrar a la cueva. Realmente es una tarea complicada, la cueva es muy difícil de entrar ahí. Lo aumentaba, exactamente. Sí, ahora te voy a explicar los detalles. Y llegaron al fondo y vieron en la pared, y se ponen a mirar, de curiosear, y ven como unos huesos. Entonces, ah, pero eso es un ser humano, no puede ser en roca. Y entonces, ahí mismo, este señor lo puso en un sitio de turismo. ¿La fotografía que tomó? La fotografía que tomó como para promover a la finca de... Pero entonces, un colega nuestro, que es paleontólogo, que está haciendo un doctorado en Gainesville, Lázaro, o William Vinola, lo vio y dijo, esto es interesantísimo. Entonces, se comunicó con este señor y él le dio el nombre de René. Y entonces, bueno, me llamó, porque nosotros somos un grupo informal, por WhatsApp y por llamadas telefónicas, que nos dedicamos a estudiar geología, paleontología, de cuestiones así interesantes. No estamos vinculados a ninguna organización en particular, somos personas en diferentes lugares, de diferentes países, con diferentes nacionalidades. Sencillamente, lo que tenemos es una pasión por la geología y la paleontología. Y entonces, enseguida, organizamos el viaje allí con amistades. Primero que contacté fue a Juanito Gallardo, el hijo de Juan Gallardo, que es un gran conocedor de la zona. El que llamó su padre fue el que encontró casi todos estos fósiles que aparecieron en el ofordiano, los más viejos. Porque era un campesino que tenía esa luz de salir, no a cosechar, sino a buscar fósiles y plantas y raíces. Y él vivió eso todo a su vida. Fue una persona muy interesante. Él se nos fue, pero pudimos trabajar con él un tiempo y realmente lo disfrutamos eso. Y entonces, ya cuando localizamos el lugar y pudimos preparar el viaje, pues bueno, el primero que contactar fue a Juanito, a René, por supuesto, Dopico, que es el de la finca. Y lo que fuimos a tomar fotografías en detalle, es lo más que se podía hacer, porque era una primera visita, a ver de qué se trataba y realmente fascinante, fascinante. Ahí hay un cráneo, las aletas del animal, dos aletas del animal. Está la columna vertebral. Y entonces, incluso el cocci también se encuentra. Es decir, que está casi todo el elemento junto. Pero aquí viene la parte más interesante, el drama. Resulta que el animal está desarticulado. Es decir, no es que usted encuentre un esqueleto ahí en perfectas condiciones, como si lo hubieran montado. Eso después se monta y aparece así. Pero en realidad es obvio de que ahí hay una historia mezclada con esto. Pudiera ser que el animal recibió una mordida, que lo puso en malas condiciones y murió. Pero cayó al fondo del mar. Al caer al fondo del mar, está el cuerpo grande, es un animal grande, es como un delfín, pero un poquitico más grande, vamos a decir, de tres o cuatro metros de largo, volumétrico. Pues, ¿qué pasa cuando cae comida al fondo del mar? Porque un animal muerto ahí abajo es comida para los carroñeros. Claro, exacto. Llegan los peces y empiezan a morderlos y los caracoles y todo lo que está disponible, que tiene comida de pronto. Y eso lo desarmó, al punto que la cola del animal vino a dar casi a la cabeza. Esos son los jalones que le dan. Ustedes ven los animales cuando hacen así, le dan jalones y cosas así. Esto es una historia que estamos construyendo, ¿no? Esto hay que estudiarlo más. Pero hay un drama ahí, ¿no? Y después se fue hundiendo en el fango, se fue hundiendo en el fango hasta que lo cubrió el fango del fondo y se convirtió en piedra. Mientras era fango, las bacterias terminaron de limpiar completamente el hueso. Lo dejaron, como le gusta a la doctora de la serie Bons, que dejó los huesecitos limpiecitos, no dejó ninguna carne. Y entonces quedó ahí hasta hoy que nosotros lo encontramos. O sea, eso tiene alrededor de 140 millones de años. ¡Guau! Que está ahí en la roca. Y se cayó por una casualidad y que es un problema. Esa cueva está en un estado de desarrollo muy elevado y se está derrumbando. Usted ve, usted camina por bloques enormes, resbaladizos, es un lugar muy difícil. Y cuando llueve mucho o hay un huracán, el agua corre y la llena prácticamente. Es decir, que estar ahí adentro y que haya un aguacero afuera es mala noticia. Eso nos ha pasado a nosotros como espeleólogos muchas veces en la vida. Tienen que correr hacia niveles superiores dentro de la cueva huyendo al agua. O salir rápidamente porque se oye el ruido ese. Y en este caso, bueno, pues ahí está, en una pared que se derrumbó. Y al derrumbarse, se partió el lodo ese que contenía, que era una laja. Se partió y se ve el interior de la laja. Nosotros ya tenemos que seguir investigando allí. Estamos seguros que donde aparece uno, aparecen dos. Y aquí estaremos nosotros también entonces para contarles a las de la audiencia de todo nuestro país, esta segunda parte de este descubrimiento único por sus características en nuestro territorio nacional. Yo agradezco muchísimo que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes. Y haya aceptado la invitación en este tema tan importante y que lo tratamos aquí en tiempo real. Y usted, por supuesto, fue testigo de estos asuntos, este hallazgo, sobre todo ese objetivo de los investigadores, que evidentemente ya queda más que claro, es garantizar sobre todo que el área se preserve para entonces continuar ese proceso que continúa, valga la redundancia, de investigación y de desarrollo. Usted siga junto a nosotros en esta jornada. Hay mucho más ya casi finalizando nuestra emisión. Recuerda acompañarnos hasta casi las 5 de la tarde.